La situación de derechos humanos en Nicaragua continúa siendo crítica. Durante el 2020, el gobierno intensificó la represión contra las organizaciones de la sociedad civil y la prensa. Defensores de derechos humanos continúan siendo blancos de amenazas, de muerte, intimidación, campaña de difamación, vigilancia y agresiones. En los últimos meses, la Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, aprobó varias leyes que violan los derechos a la libertad de expresión y asociación, así como a postularse a un cargo público y a votar en elecciones libres y justas. Considerando el contexto actual, existe un temor justificado de que estas leyes sean utilizadas para prohibir la participación de políticos de oposición en las elecciones presidenciales de este año y para restringir la labor de defensores de derechos humanos y periodistas que se expresan contra las políticas represivas. ONGs de derechos humanos denuncian que 111 personas percibidas como opositores continúan detenidas arbitrariamente y los graves abusos cometidos en la represión del 2018, incluidas torturas y asesinatos, continúan en la impunidad. Exhortamos al Consejo de Derechos Humanos a renovar y fortalecer el mandato de la alta comisionada para dar seguimiento e informar sobre la situación de derechos humanos en el país y establecer indicadores de cooperación claros para el gobierno de Nicaragua. La presión internacional es fundamental para frenar los abusos, garantizar elecciones libres, permitir que los exiliados regresen, el fin de la censura y restaurar la independencia judicial en Nicaragua.